Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más ten piedad de mí Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más ten piedad de mí Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más ten piedad de mí Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más ten piedad de mí Por Dios no te pongas más ten piedad de mí